que realmente el personaje nos da como para realizarle a los más chiquititos, ¿sí? Trabajé con una superposición de piezas, así que ustedes van a ir trabajando una a una con distintas técnicas. Que vamos a ir viendo el paso a paso, ahora cuando empecemos a trabajar, pero realmente ustedes van a poder trabajar las distintas técnicas llenando de color, ¿sí?, nuestra coneja. Esta coneja ustedes la van a poder adaptar y la van a poder decorar distintas partes de la casa, no solamente en la puerta, pueden repetirla y decorar todo el lugar donde vamos a realizar el evento. Así que, bueno, realmente tenemos mucho para trabajar y ahora les leo la lista de materiales que necesitan, ¿sí? Van a precisar un kit de piezas para cartel, acrílicos verde, manzana, blanco, amarillo, luna, salmón, rojo óxido, siena y negro. Los pinceles son chato, angular y liner y los accesorios que ustedes quieran para que nuestro trabajo quede completo, ¿sí? Bueno, como les dije, van a trabajar con el set cortado a láser, ¿sí? Esto lo van a encontrar en las madereras, en las casas de artesanías y van a trabajar con estas piezas que ya vienen cortadas. Tenemos un paso menos, no pintamos el contorno, el espesor de la madera, así que, bueno, esto nos agiliza mucho el trabajo cuando tenemos que hacer muchos para decorar un ambiente muy grande, ¿sí? Bueno, les quiero contar, ¿cómo fui pintando? Pinté las bases con acrílico, la cara, las orejas, ¿sí? Todo con blanco, fíjense que fui pintando la superficie de distintos tonos. La parte de atrás de la capelina va en naranja, las manos en manteca y trabajé con los mismos colores de manteca y verde que la ropa. La regadera en manteca y las flores, bueno, ustedes van a tomar el color que ustedes quieran según el agasajado, ¿sí? Bueno, vamos a estar trabajando con las bases planas, que esto es un paso que es muy sencillo, pero como tenemos mucha técnica, yo quise pasar realmente ya directamente a la técnica en sí. Vamos a estar trabajando con qué para la primera técnica, con el pincel angular. Y vamos a ir al blanco primero, ¿sí? Vamos a estar trabajando con el blanco y ustedes siempre se preguntan qué colores precisamos para el blanco. En este caso trabajé con siena, ¿sí? Los valores siempre son con el blanco, nos acompaña mucho el personaje o la ropa y realmente es un color que es un comodín. En este caso que trabajé con la coneja, vamos a estar pintando con siena natural. Fíjense que para que realmente esto quede delicado, ¿sí? La técnica es en un color más suave y ustedes muchas veces se preguntan qué colores usamos, ¿sí? Van a estar usando el siena y otro color que también pueden usar es el rojo óxido, ¿sí? Para el conejo. Yo traté, bueno, usé este, pero ustedes pueden cambiarlo por el otro. Van a ir contorneando toda, cada una de las orejas y todo lo que es blanco, que vendría a ser el pelo del conejo, lo van a estar trabajando con ese tono. Vamos a trabajar aquí la luz de la capelina. Sobre la parte superior trabajé con amarillo, ¿sí? Para hacerle las luces porque en la parte de arriba es donde le da la luz. Así que vamos a estar trabajando con un tono más blanco y en este caso usé el amarillo. Ustedes siempre tienen que fijarse el valor que van a usar si es un tono más oscuro. En naranja, por ejemplo, vamos a estar trabajando con un amarillo o con un blanco. En la parte inferior vamos a estar trabajando con un tono más oscuro y trabajé con un siena tostado. Para hacerle la sombra a la parte de abajo de la capelina, ¿sí? Vamos a ir trabajando aquí y le vamos a estar realizando la parte de la sombra. Para el vestido, que es grande, tenemos una parte muy grande para cubrir, les quiero contar que usted también puede estar trabajando con un pincel chato con media carga, ¿sí? Vamos a trabajar con media carga, vamos a mojar bien el pincel y vamos a cargar un solo lado de nuestro pincel, ¿sí? Vamos a arrastrar de un lado y del otro y vamos a ir al borde. Fíjense que yo ahora trabajo con un valor que es mucho más oscuro, ¿sí? Vamos a estar trabajando acá y fíjense cómo con esta media carga vamos a estar cubriendo la totalidad de la manga. Y en la parte inferior vamos a hacer lo mismo. Y de esta manera vamos a estar trabajando todas las sombras de nuestra manga. Muy bien. Vamos a seguir con los detalles del vestido. El vestido de la coneja vamos a estar trabajándolo con un pincel avellanado y vamos a estar trabajando de esta manera. Vamos a trabajar con un verde que es la base de nuestro vestido y vamos a realizarle con pinceladas muy sueltas, ¿sí? Y unos detalles en la parte del vestido. Fíjense que es sencillo y en la parte media, con un punzón, con una virome, como siempre digo, con lo que tengan en casa, vamos a estar haciendo el detalle de la flor con blanco. Y fíjense que con pocos detalles vamos a ir armando nuestro diseño. Vamos a estar trabajando por último con un pincel avellanado en la parte del cuello de la coneja. Y yo le hice este detalle. Una ondita, ¿sí? Muy simple para llenar un poco más de color, ¿sí? Nuestra coneja. Una vez que tenemos todo listo, vamos a empezar el armado, ¿sí? Y fíjense que yo ya tengo aquí el paso muchísimo más adelantado y ya listo, listo, como van a empezar a pegar. Yo realicé los ojos y vamos a empezar a pegar esta superposición, que es muy sencilla. Tienen que tener en cuenta que coincidan bien las partes. Y ustedes van a optar por el cartel que diga feliz día, bienvenidos, mi primer año. Y este realmente es un diseño que al ser una coneja, ustedes van a poder usarlo para el evento que ustedes precisen. Eso traten de ir a buscar, cuando van a buscar un diseño, buscar un diseño que realmente se adapte, ¿sí? A el evento que ustedes quieren realizar. Vamos a ir pegando, vamos a ir haciendo coincidir cada una de las partes. Y en la parte media, fíjense que yo le realicé la regadera con las flores, que le llena de color a este diseño. Entonces, ustedes van a ir superponiendo, ¿sí? Aquí. Las manos. Fíjense cómo las vamos a ir ubicando. Vamos a ir pegándolas aquí. Y vamos a ir cubriendo cada uno de estos espacios. Lo mismo vamos a realizar con la flor. Las vamos a ir pegando. Trabajen con colores pasteles, si son para chiquitos, porque realmente tiene que ser algo muy, muy delicado, porque estamos trabajando con los más chiquitos de la casa. Así que trabajen con los mismos tonos. Y realmente es un trabajo que lo van a poder realizar muy fácilmente, André. Perfecto. ¿Sí? Y el hecho de poder combinar distintos planos y de trabajar diferentes alturas. Y bueno, y el jugo, por supuesto.